Cuando solo sola, soño al horizonte, mancan las palabras E yo sí lo sé, que soy conmé, conmé Tú, mi aluna, tú seguí conmé Mío sole, tú seguí conmé, 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 conmé Conmé, 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 conmé Partiró, paesi que no no mai Vivo tú y beso tú conmé Adesso sí le vivrò, conmé Partiró, zóna vipermari, que yo lo so No, 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 es esto no viú Con te yo ni vivrò Horribirí bró Ha 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 ha